en Ottawa, en Canadá, y son las 9 de la mañana en Colombia. Mi nombre es Emilio Larcón, soy profesor asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad de Ottawa e investigador en el Instituto de Cardiología, también de la Universidad de Ottawa. El Instituto de Cardiología es el centro cardiovascular más grande de Canadá donde se realizan el mayor número de procedimientos cardíacos y también cardiovasculares en el país. La misión del Instituto del Corazón en Canadá es más que simplemente proveer la mejor calidad de servicio público y atención médica. En Canadá solamente tenemos salud universal, quiere decir que no existen instituciones privadas, sino también generar investigación, tanto a nivel fundamental y a nivel aplicado, que tiene un impacto hacia la comunidad. He tenido la fortuna de entrenar a muchos estudiantes de Colombia y también son muy cercanos a la comunidad colombiana. Y hace un par de semanas un muy buen amigo se acercó a mí y me pidió que si podíamos organizar algo para un poco mostrar modelos de telemedicina y cómo estos están implementándose en Canadá para ayudar a los pacientes y conectar a los pacientes con los centros de atención. Es muy importante desde el punto de vista que no solamente la pandemia ha afectado a los pacientes, sino también cómo la salud y cómo los servicios de salud son capaces de proveer estos servicios que son esenciales. Como ustedes pueden ver, estoy en el laboratorio, hemos vuelto lentamente, pero también en Canadá nos ha costado mucho en el sentido de traer a los pacientes de vuelta hacia los centros de salud. Hoy día tengo el privilegio de ser el moderador de dos excelentes presentadores. Vamos a comenzar con la doctora, la doctora, no es doctora, pero yo le digo doctora por todo el honor de realmente trabajar con ella, Erika McPhee, que es nuestra vicepresidenta del sistema de aplicaciones clínicas de la Universidad de la Universidad de Ottawa. Erika es una enfermera por formación y tiene un máster en, un magíster en las áreas de las ciencias de enfermería de Charles Starr University. Erika ha sido una de las pioneras en desarrollar el sistema de telemedicina, que uno de los problemas que tenemos en Canadá es que la población está centrada en un centro, pero la distancia entre el punto A y el punto B es muy larga. Entonces, pacientes cuando tienen que ser tratados de enfermedades cardiovasculares y viven muy alejados, es muy difícil para ellos venir a los centros de salud. Por ello, el sistema de telemedicina que la Universidad de Ottawa ha desarrollado ha sido revolucionario. Y es un privilegio realmente para mí, y yo espero que muchos de ustedes también aprendan de Erika, escuchar un poco lo que el Heart Institute, el Instituto de Cardiología en la Universidad de Ottawa ha generado en los últimos años. Erika va a dar su presentación en inglés, pero gracias a la ayuda de David Cortés, uno de mis estudiantes, también de Colombia, gentilmente él tradujo todas las slides al español. Bueno, lo que vamos a hacer, el sistema va a funcionar de la siguiente manera, vamos a tener a los dos presentadores, 15 minutos de presentación por cada uno, y luego vamos a tener una discusión. Ustedes pueden dirigirme las preguntas en español o inglés, yo las voy a preguntar a Erika, y obviamente las preguntas en español se las vamos a preguntar directamente al doctor Jairo Pérez Selly. Así que, sin ningún más retraso, vamos a comenzar la presentación. Y Pauya invitará a Erika. Erika, you're good to go. Whenever you're ready, the podium is yours. So, I think that you have to unmute yourself. Thank you very much, and buenos días. That's it for my Spanish. So, I'm very excited to share with you our program here at the Heart Institute. I've been very lucky to be working in this exciting area, and please feel free to interrupt and ask any questions as we go along. Sorry, I'm just trying to advance the next slide here. There we go. Okay, so the mandate of the Cardiac Virtual Care Department at the Heart Institute is to improve access to our specialized cardiac services and education using technology to do this. A little bit of the history of our telehealth journey here at the Heart Institute. So, you can see we started way back in 1997. We started early in 1997 with an endowment fund. So, we received funding to work with one of our regional small hospitals to do telemedicine. In 2000, we started doing the home monitoring program, again, with a pilot site. And then we introduced IVR, which is the interactive voice response technology. So, we started automated calling to all our patients and following up with symptom and management and education post-cardiac surgery. Over the course of the last, you know, 15 years, we have increased our home monitoring for not only heart failure patients, but we monitor patients post-surgery with a scale blood pressure monitor and ECG capability in their home. And all this data gets transmitted to the Heart Institute to a central nursing station where nurses call the patients and intervene and look at their vital signs. And we adjust their medications accordingly. So, basically, at the Heart Institute, our model that we're using is a virtual care model where virtual care is at the center of our model. And we have our remote patient monitoring. We have our IVR system. We use a telemedicine platform. We do home consults from the physician's offices. We do virtual classes and support groups. We provide support to the intensive care units in the community through our tele-ICU. And we also have an e-consult format as well, where we can provide consultations via email. Sorry, so our tele-home monitoring. So this is kind of our flagship. This is our gem here at the Heart Institute. So we send patients home with a Samsung Galaxy tablet. They go home with a Bluetooth scale, the blood pressure monitor and O2 saturation monitor as well. We also can send them home with a ECG card that transmits to us a rhythm strip, a six-second rhythm strip. So this kind of intervention is for patients who need daily monitoring and acute interventions. So what that means is that these patients actually need medication titration or monitoring of their weight so that we can adjust their Lasix accordingly or up titrate their medication, maintain a dry weight. And as well, we give them a lot of self-care education. We follow our heart failure patients. We follow pulmonary hypertension. We follow cardiac surgery patients who are waiting for surgery and postoperatively. We also do IV milvernone patients, so patients who are being followed by home care in the community will follow their blood pressures to make sure that they're stable. And we also have a program with our COPD patients, which we monitor their O2 saturations and adjust their medications accordingly, their steroid therapy. So when the patients transmit to us, this is what the nurse sees every day. So they see this screen in front of them and it transmits every day. So if they're outside of the parameters, we get a red alert. If they're stable, we get a green alert. If there's a problem with the connection and the transmission, we get a yellow alert. The nice thing with this as well is we can trend their weights, their vital signs. We can see, the nurse can see how their weight is trending. And then we can also chart in this database and we chart our interventions. So whether we've increased or decreased the medication, you know, the nurse will document what interventions and education they have given. So the nurses have medical directives that the physicians have pre-approved and signed, and they make sure that the patients stay within these parameters according to the medical directives and based on their daily transmissions. So we have approximately 352 patients who get home monitoring every year with this kind of acute intervention. The questions that we can also ask are listed here as well. So we ask them about their, if they have any difficulty breathing, have their ankles been swollen, any dizziness? Do they need any extra pillows to sleep? Do they have a cough? Are you more tired today? There's 160 questions we can program and it can be programmed in 50 different languages. All of our patients are programmed in, or the nurses speak both French and English. But if we have a Spanish speaking patient, we can program the machine to speak in Spanish to the patient. But when the nurse calls, somebody in the home has to be able to speak English or French, because our nurses only speak those two languages. We can also tell the equipment to ask questions once a week. So we ask every week, all of our patients, has the physician changed, deleted, or added any new medication to you? And in that way, we can update the patient's chart as well with the updated medication. For the automatic follow-up, the IVR, which is a telephone follow-up, what the purpose of this is, is to really promote self-care education and symptom screening and to make sure that they're taking their medication and complying to their medication, as well to assess their quality of life. So this particular program, we started with telephone call only, but now we can do email or text message to the patients. And we started this one back in 2002. So every patient now that comes to the Heart Institute, when they go home, no matter what their disease, they get followed by this automatic voice recognition system. So for all of our cardiac surgery patients, we have an algorithm that asks them a series of questions at day three post-discharge, day 10, and then every two weeks after that. Heart failure, we have the questions being asked day two, one week after, and every two weeks for three months. So the questions are disease-specific. So the patient gets enrolled in their disease-specific program. The STEMI patients, the patients who have the heart attacks, after they come to the Heart Institute and go home, we follow them for one year. We make sure that they continue to take their anti-platelet medication and that they are seeking medical attention when appropriate. And we do lots of reminders about adhering to best practice guidelines. So diet, exercise, follow-up. And also we have a very, very robust smoking cessation program. Our newest program is the TAVI follow-up. So all of our patients who are having a TAVI get enrolled in this program before surgery, before their procedure and after. And we also assess their quality of life using the SF12 questionnaire so that we can see if the procedure has indeed improved their quality of life. We also have an anti-coagulation follow-up system. So it is monitoring their conversion from Coumadin to DOACs. We have a lot. So typically we enroll over 3,700 patients every year in this program. And now with COVID, we've enrolled many more. And we have hospitals all throughout our region that are also enrolling their patients to prevent visits to the emergency department. So it's a really robust, easy program. It uses the internet. So it's a very simple to use. You just push buttons one and two on your telephone. Or in email, you answer yes, no questions. If the patient answers no to one of the questions or answers in a way that flags the system red, the nurse then calls the patient back and provides an intervention and advises the patient what needs to be done, how they need to proceed. The beauty of this as well is that it is, sorry. Oh, my apologies. This is portable right across Canada. So we have patients right from British Columbia all the way to Newfoundland and even up in Iqaluit in Northern Canada that we can follow with our IVR and home monitoring. When we send patients home with the scales and the tablets, and when we get the equipment returned, we have a delivery service that we have the equipment returned from the patient to the Heart Institute. And the Heart Institute assumes the cost for return of the equipment. So the telemedicine consultations. So what we do there is we are connecting patients with a doctor or cardiologist or cardiac surgeon or specialized allied health or nurse at the Heart Institute. And the patient goes to a local hospital close to their home and they have a virtual clinic visit. So that way they get care closer to home. So what happens is you'll see here that the patient is at a site with a nurse. We use a Bluetooth stethoscope and the physician is at the Heart Institute. And they're instructing the nurse where to move the stethoscope on the patient's chest. While the clinician is sitting here at the Heart Institute with the Bluetooth stethoscope on, and they can hear the heart sounds. So really, it allows a patient in a very remote area to see a cardiologist at the Heart Institute and have a full physical exam. So this only works. So if the patient's able to go to a hospital with the connection to the Heart Institute in Ontario, here in our province, every hospital is equipped with this connection and they are able to connect to all the different hospitals that have specialty clinics. So we're very lucky here in Ontario that we have this platform. It's through the Ontario telemedicine network, and they're the ones that provide the information technology and the platform for this. So, as I said, we see a cardiology patients, we see cardiac surgery patients, our anesthesiologists do their pre admission assessments before surgery. So they're able to visualize, you know, for intubation, as well as listen to the heart and chest sounds and our rehab and prevention program. This is used an incredible amount. We have hundreds of patients doing exercise programs right across the province with the staff here at the Heart Institute through the telemedicine program. So that is incredibly popular. Now, we also do virtual care consults. So what this is allowing us to do, it's allowing the health care provider. So the physician or the nurse or the allied health to connect with the patient using their own computer. So the physician can be in their office and they can connect to the patient via computer or telephone for initial and follow up consultations. So the patient does not have to leave home or their office or whatever setting that they choose. We've even had patients do visits in their car. Of course, it's parked. They're not driving. So what again, this is improving access to care in the very remote areas and preventing patients from having to come to the hospital to see their physician. So it minimizes contact and also it has been a huge, huge, huge benefit during this COVID pandemic. So we have in the month of June, we saw 3400 patients virtually and we brought into hospital 244 patients in the month of June to see a physician face to face. So you can see that there's a huge, huge, huge value to doing these virtual care consults. So the physicians before COVID were not too keen to do this, but now with COVID everyone is so happy to do it. The patients are much happier. The physicians are able to almost double the number of patients that they see through these visits over the computer or by the telephone. A lot of our classes, as I mentioned, the rehabs or exercise classes are using a virtual platform and patients can either connect from their home or go before COVID. We're going to other hospitals and community centers that had a video link to the classes here at the Heart Institute. We also offer many workshops on nutrition, stress management, weight management, heart failure, and even couples therapy that are done virtually that patients can enroll in and participate in these group classes and support groups. And the Women at Heart is a peer support program where there are peer leaders. So women who have recovered from heart disease and they lead biweekly. So twice a week, they have groups of six to 10 patients who are recovering from heart disease and they provide this program virtually as well to them. The Cardio Prevent and Virtual Care platform, they have that platform as well as they have an app. So what this is, is a bi-directional platform and patients and health coaches have access to patient records, to their chart. There's a health library, there's a health tracker, so there's trackers to help you track your physical activity, your nutrition, your blood pressure. There's virtual workbooks and there's also a chat function and a scheduler. So some users opt to use the platform just to get access to see the information so they don't require the coaching. But they want to access the library and some of the tools that we have and others will use this platform to actually get health coaching. So there's over 1,600 users to the platform since 2017. About 400 of them were coached using the virtual platform and of these 400, over 300 were primary prevention and about 78 were cardiac rehab. So because of the COVID-19 pandemic, our whole rehab program has gone 100% virtual. So since March 15th, we have not had one single patient come on site for a rehab visit. It has all been done virtually. There's also an app that's called Cardioprevent. And this has been developed and supported by the Heart Institute IT department here. So this is only provider access. So patients cannot access this platform. And what it does is it processes questionnaires that have been completed by a patient. And it's all their intake data and information, and it calculates a risk factor profile. So the clinician is able to use this to determine what the risks are for the patient. It can also prevent a doctor letter, which is sent to the referring and the primary care physician to let them know what's going on with their current plan of care. So the e-consult is another service that we offer at the Heart Institute, and this is for a provider to provider. So what this allows us to do, it allows primary care physicians. So family physicians in the community, it gives them innovative and timely access to a specialist. And it also reduces the wait times for patients and for unnecessary referrals. It also allows the primary care providers to engage in a very secure and an electronic dialogue with the specialist to manage the patient care. So this right now is happening in our region. So we have 14 hospitals in our Champlain Lynn region and these hospital primary care physicians are all participating in this program. So 93% of specialists agreed that e-consult is a really, really feasible way to improve access to specialist care. 88% of the specialists agreed that e-consults are an effective way to provide continuing education for providers. So we do do a lot of in-servicing and CMEs for our physicians in the community. And 85% of the specialists agreed that e-consult results in a much improved communication with all providers. And now something new that we just started last fall is a tele ICU. And what this allows us to do is in Ottawa, in our area, the Heart Institute is the only provider of cardiac services in our region. So we have many smaller hospitals with small intensive care units that don't necessarily have access to a cardiologist. So what happens is, is that patients get transferred to the Heart Institute if they need more expert care. So what we wanted to do is we wanted to bring the cardiology ICU physician to the ICU in the community. So what we're doing is we're in effect keeping patients in their own ICU in their community closer to home. We've been piloting with one site, so we do daily rounds with the one hospital and the CCU staff physician goes to a computer screen and the hospital in their ICU, they have a monitor with a camera. They take it to the bedside with the patient so the physician can see all the vital signs, all the monitoring, all the remote monitoring, and the physician consults the cardiologist here in Ottawa, and they determine the plan of care for the patient. And if it's determined they need to be transferred to the heart institute, then we will otherwise we work with the physician in the ICU in that hospital to provide the same standard of care that they would get in the heart institute hospital. So, that's it right now for the slides that I have. I don't know if you have any questions. Erica, so the way we're going to do it after the second speaker, we're going to open for four questions. Perfect. Thank you so much. Thank you, Erica. So, and now I'm going to need to, if we can actually. Thank you so much for sending the questions. Gracias. Gracias por enviar las preguntas. Se las vamos a hacer al final, después de presentar a nuestro segundo panelista. El segundo panelista, y le voy a pedir a la gente de IT, de tecnología, si pueden darle, por favor, el podium al doctor Jairo Antonio Pérez Sely, quien ahora va a ser nuestro próximo panelista. El doctor Pérez Sely es un médico especialista en anesthesiología y cuidados intensivos, y también es el director del H, del hospital universitario del hospital diversitario nacional de Colombia. y es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Pérez Celi nos va hoy día a presentar un poco del modelo de telemedicina que están usando en su institución. Y bueno, aparte de ser un placer de conocerlo remotamente a través de internet, voy a dejar ahora el podio al doctor Celi. Ok, entonces como lo hicimos con Erika, vamos a tratar de hacer unos 15 minutos y luego vamos a abrir un poco la discusión. Estoy aquí recibiendo preguntas, las cuales las voy a compilar y después las voy a pasar hacia nuestros panelistas. Doctor Pérez, el podio es suyo. No estoy seguro, creo que aún está en mute, doctor Pérez. Vamos a ver si lo podemos sacar. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya ahora sí me escuchan y ven mi pantalla? Sí, la pantalla no la vemos, vemos algo con cuadradito. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Sí, bueno. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Me disculpan que voy a estar con tapabocas, es que estoy acá en la unidad de cuadros intensivos, entonces voy a estar así. Primero pues agradecerles a todos por la asistencia, sencillamente voy a dar algunas cosas de lo que ha sido nuestra experiencia acá en la Universidad Nacional y en el Hospital Universitario Nacional, en lo que nosotros hemos llamado el teleapoyo en cuadro crítico. Sencillamente pues quiero, ahora no puedo avanzar, allá. Primero pues entrar a mirar básicamente cuál es nuestro contexto y de dónde surge, digamos, toda esta propuesta que hicimos nosotros al país. Este es el escenario nuestro de la pandemia del día de ayer. Obviamente esto, cuando empezamos a trabajar sobre esta propuesta, no estábamos así. Esto fue dos, tres meses atrás y un poco es que nosotros, nuestro escenario hoy, o sea, como tenemos nuestro país en este momento respecto a la pandemia, es que de los ciento, casi sesenta mil casos que tenemos, el 1.2 están en las unidades de terapia intensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco nosotros hemos venido aumentando los casos que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuadro intensivo. Como ustedes pueden ver, va en ascenso. Cuando nosotros empezamos a trabajar, todavía no habíamos empezado desde por acá. En este momento, pues algo que habíamos previsto se está cumpliendo desafortunadamente. Y cuando nosotros miramos nuestra capacidad instalada como país, básicamente lo que vemos es que como la concentración de camas de cuadro intensivo está principalmente pues en el centro del país y hacia el norte. Pero hay dos regiones que definitivamente era y sigue siendo de mucha preocupación para nosotros. Y es el Pacífico colombiano lo que corresponde a Chocó, que incluye a Chocó y todo lo que es esta parte, que no es solamente el sur del país, sino que aquí también está incluido Arauca, también está incluido Bichada. Todo esto son los departamentos de nuestro país, donde desafortunadamente, si ustedes se dan cuenta, estas banderitas básicamente es que tienen todos los servicios de hospitalización, cuadros intermedios y cuadros intensivos, pero si ustedes miran hacia el sur, desafortunadamente esta no es la realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hoy ya tienen camas de cuadro intensivo, hace parte, digamos, de la expansión. Entonces, primer escenario. El segundo escenario era que, oiga, como nosotros como Hospital Universitario Nacional y Universidad Nacional de Colombia tenemos recurso humano, bastante talento humano. ¿Cómo poder nosotros llegar a todas estas zonas del país? ¿Cómo tratar de empezar a llegar nosotros y ayudar a estas zonas en talento humano? ¿Por qué? Porque sabemos que tener una unidad de cuadro intensivo, un cubículo de cuadro intensivo, requiere de una infraestructura que están los equipos biomédicos y dentro de eso están los ventiladores, pues todo el mundo se volcó a conseguir ventiladores. Pero igual que en otros países a nosotros también nos pasó, y es que se nos olvidó que necesitábamos talento humano capacitado para poder manejar estas unidades de cuadro intensivo y dentro de este talento humano no solamente el médico intensivista, sino el personal de apoyo terapéutico, las enfermeras y el médico especialista en cuadros intensivos que tengan experiencia o formación en cuadros intensivos. Y acá está un poco el contexto nuestro desde el punto de vista de legislación respecto a telemedicina y aquí tenemos básicamente la resolución 2654 mediante el cual nosotros establecen los parámetros para hacer telesalud y telemedicina en nuestro país. Esto es del 2019, esto es relativamente nuevo para nosotros en el país. Obviamente no quiere decir que sea nueva la telemedicina, sino esta resolución es la que, digamos, nos da todavía avanza un poco más en la implementación. Y en el contexto de la pandemia, pues en abril del 2020 el Ministerio de Salud, pues acá, digamos, estos lineamientos para brindar a los prestadores de servicios de salud y entidades de planes de beneficios, pues la posibilidad de dar telesalud en el contexto de toda la pandemia por COVID-19. Y aquí entonces nosotros empezamos a mirar cómo lo podríamos nosotros hacer, cómo llegar nosotros hacia la región. Y aquí dos conceptos que nos dan este marco jurídico o legal, que básicamente el teleapoyo y la telemedicina interactiva, pero pues son los dos conceptos que utilizamos nosotros para basarnos en lo que estamos haciendo ahora. Y pues básicamente el teleapoyo se refiere a dar soporte solicitado por un profesional de la salud a otro profesional de la salud a través de tecnologías de información y comunicación en el marco de relacionamiento entre profesionales. O sea, a este lado hay un profesional que es experto, al otro lado hay un profesional no experto como tal. ¿Qué hicimos nosotros? Basado en este contexto, básicamente, tener en cuenta que teníamos una fortaleza muy importante como hospital y como universidad nacional, desde el punto de vista de médicos, médicos especialistas y médicos generales, médicos residentes de todas las áreas. O sea, no solamente en terapia intensiva, personal de enfermería también altamente calificado, igual que personal de apoyo terapéutico altamente calificado. Tomamos esas fortalezas, las fortalezas de la Universidad Nacional, o sea, la primera de ellas, que esto es solamente si hablamos de la sede de Bogotá como tal, donde hay unas fortalezas desde el punto de vista de docencia, investigación e innovación como principal universidad de este país, o sea, la universidad más grande que tenemos en este país como tal. Y muchos grupos de investigación, acá para nosotros, digamos, la conciencia es quien clasifica a los grupos, digamos, de acuerdo a su calidad de investigación, y el A1 es la mejor clasificación como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que pues tenemos una fortaleza en todas estas áreas, en revistas, o sea, patentes, en proyectos de innovación, y acá la sola sede de Bogotá tiene 11 facultades, dentro de las cuales 3 son de salud. Y nosotros, como hospital universitario de la Universidad Nacional, un departamento de Ecuador crítico bastante robusto, que hoy tenemos 60 camas, tenemos médicos intensivistas, médicos residentes, médicos internistas, todos que dependen del departamento de Ecuador crítico, personal de enfermería, todos con posgrado en Ecuador crítico, igual que las auxiliares, igual que las fisioterapeutas, todo lo que es apoyo terapéutico. ¿Qué fue lo que hicimos? Unir este esfuerzo, que ya viene unido desde ya varios años, pero ahorita, pues esto, cómo nos volvíamos un poco más robustos. Y empezamos también a tener en cuenta que habíamos tenido experiencias dentro de la universidad respecto a telesalud. Y acá, pues, encontramos cosas que la universidad ya había profundizado y empezamos a coger estas experiencias para también cómo lo habían hecho y cómo podríamos nosotros empezar a nuevamente retomar el tema, desafortunadamente, cuando esto se hizo, pues después se dejó de implementar. Sin embargo, esto, la pandemia ha sido una oportunidad. Y aquí aparece uno de los aliados que tenía o tiene la Universidad Nacional en todas sus plataformas, digamos, de webinar, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista docente. Se plantea con Cisco, básicamente, si ellos nos podrían ayudar, básicamente, con todo el sistema de conectividad hacia las regiones, así como lo planteamos. Y ellos, inmediatamente, y también en conjunto con el Ministerio de Salud, empezamos a llevar equipos a algunas regiones, pero también las licencias y también equipos acá nosotros en el hospital universitario para resolver un poco la conectividad. Sí tenemos problemas todavía, que hay regiones en las cuales la conectividad, pues, todo lo que es banda ancha y todas esas cosas tiene bastante limitantes. Entonces, también ha sido un poco la limitante, digamos, de conectividad con algunas regiones. Entonces, ¿qué fortalezas tenemos nosotros desde el hospital universitario? Básicamente, que pues no solamente es el departamento de cuidado crítico dándole soporte a las regiones, sino que tenemos todas las especialidades médicas y quirúrgicas del hospital universitario nacional. El grueso somos profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, así como también hay profesores de apoyo terapéutico, apoyo también de enfermería, de profesores de la Facultad de Enfermería, apoyo de las 11 facultades de la Sede de Bogotá, pero no solamente las 11 facultades, sino que también de la Sede de Amazonía, la Sede de Orinoquía y la Sede de Tumaco de la Universidad Nacional, que como nosotros lo mencionamos acá, son nuestras sedes de frontera, tiene más sedes de la Universidad Nacional. Sin embargo, nos focalizamos hacia estas regiones, por lo que les mostraba hace un momento respecto a la realidad en disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Y empezamos a hacer un acompañamiento por un equipo interdisciplinario especialista en cuidado crítico, como lo mencionaba, no es solamente el médico especialista en cuidado intensivo, sino que se necesitan de las otras disciplinas para poder dar un manejo integral del paciente en estado crítico. Y acá también tenemos un grupo bastante robusto de infectólogos que son de trascendencia nacional, que obviamente asesoran tanto al gobierno nacional como al gobierno local en todo lo que se está haciendo ahorita en el manejo de pandemia y que pues ellos pertenecen a nuestra universidad como tal. Entonces, pues tenemos nosotros ese soporte y que en este momento pues tenemos una experiencia ya de un poco más, ya de cuatro o cinco años de estar haciendo cuidado crítico y pues tenemos procesos altamente ya de alta calidad, ya en este momento bien estructurados. Entonces, con todo este escenario, ¿qué fue lo que hicimos? Pues ponernos un objetivo y era brindarte el apoyo interdisciplinario en cuidado crítico a las instituciones que no cuenten con talento humano para manejo integral del paciente crítico, tanto COVID como no COVID por parte del hospital universitario. ¿Por qué es no COVID? Porque básicamente es un solo recurso, es un solo ventilador, un solo cubículo cuidado intensivo que va a estar disponible tanto para el paciente, que no va a estar disponible tanto para el paciente COVID como no COVID. O sea, las UCIs se van a llenar por los dos tipos de grupos de pacientes como tal. Entonces, no es solamente darle soporte al paciente COVID, sino también darle soporte al no COVID, al paciente no COVID que requiere manejo en cuidados intensivos, ya que no va a poderse remitir o trasladar a las zonas donde usualmente se estaba remitiendo. Caso como hoy lo estamos presentando. Bogotá recibe de todas las regiones del país, desafortunadamente en Bogotá está ya sobre el 90% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. O sea, ya recibir pacientes de fuera de Bogotá va a ser más complejo. Los objetivos específicos, realizar acompañamiento al personal de salud de las instituciones que no cuentan con talento humano, información y experiencia en manejo del paciente crítico, asesorar a los equipos de salud de los hospitales regionales en las tomas de decisiones asistenciales y éticas difíciles en pacientes con COVID-19 y brindarle a las regiones la posibilidad de trasladar pacientes desde las regiones hacia acá, hacia nuestro hospital. Obviamente, paciente COVID como no COVID, debido a que pues montar una unidad de cuidado intensivo de un momento a otro, pues es bastante complejo y se necesitan otros servicios que se requieren como interdependencia en las regiones. No se tienen ahora y probablemente no se van a tener por ahora. Nuestro proceso, como ha sido, básicamente diseñamos un protocolo, un proceso de cómo debería ser. Está el hospital universitario, que detrás del hospital está la Universidad Nacional de Colombia, que está dándole todo el soporte al Departamento de Código Crítico. Aquí tenemos el grupo de infectólogos, que nosotros lo que hacemos es dar teleapoyo en Código Crítico en una revista asistencial en la mañana y otra en la tarde integrada por médico intensivista, enfermera y personal de apoyo terapéutico aquí en el hospital regional y darle hasta donde se pueda manejar el paciente en las regiones como tal y si no, considerar remisión a un mayor nivel de complejidad. Obviamente va a depender mucho de la disponibilidad de camas. Y aquí que básicamente es lo que tenemos, cómo diseñamos nuestro proceso. O sea, tenemos, digamos, inicia el proceso en un paciente que tiene una condición crítica en un servicio de urgencias en cualquiera de los hospitales regionales que lo está viendo un grupo tratante como tal. Ellos consideran que necesitan el soporte de personal altamente especializado en cuidados intensivos. Entonces, acá aparecemos nosotros donde ponemos, digamos, nuestros recursos tecnológicos humanos y organizacionales para poder dar ese soporte desde el hospital universitario y desde la Universidad Nacional. ¿Qué hacemos? Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Básicamente, hospitales de baja, de mediana y de alta complejidad, pero que tienen en común denominador y es tener ventilación mecánica. Si bien sabemos, no es, esto no, el paciente crítico no se limita a la ventilación mecánica, sí sabemos que en este momento, en el contexto de la pandemia, la falla respiratoria, desafortunadamente, es una falla respiratoria que requiere un altísimo entrenamiento de ventilación mecánica, ya que son pulmones que se afectan de manera muy importante y que desafortunadamente, aún teniendo especialistas de anestesiología y medicina interna, no tienen la formación en la experticia para programar un respirador. Por eso es la razón que, como un denominador, la ventilación mecánica, yo sé, comunicamos, nosotros tenemos un horario, digamos, para comunicarnos con ellos y acá, como equipo interdisciplinario, damos el teleapoyo. También hemos hecho, básicamente, sabiendo de que, pues, no solamente es tener, digamos, el talento humano, pues, también necesitamos fortalecerlo desde el punto de vista de formación y, pues, lo que hemos venido haciendo, básicamente, es en ese aumento de capacidades del talento humano, es, pues, cursos a través de educación virtual, dejar recursos abiertos, que esto lo hemos hecho con las plataformas de la Universidad Nacional y hacer capacitación focalizada según necesidades identificadas. Cada una de las regiones tiene sus propias características, cada una de ellas también tiene diferentes dispositivos, que es lo que les está llegando ahora. Nos toca ayudarlos a entrenar específicamente a sus condiciones propias. Y acá, por otro lado, también dentro de este proceso, es el proceso de mejoramiento de la calidad. ¿Cuál es la razón? Bueno, definitivamente, la idea nuestra es, no es solamente dar teleapoyo ahorita en cuadro crítico, sino ayudarle a las regiones, a través de este teleapoyo, a montar procesos que permitan que ellos puedan continuar después con las unidades de cuadro intensivo en las cuales, en los sitios donde vaya a continuarse. Porque, a ver, hay regiones en los cuales le llegó ventiladores solamente de manera transitoria mientras que pasa la pandemia. Sin embargo, hay regiones que sí tienen ya planeado, ya está con la expectativa de montar unidades de cuadro intensivo, ya que no tenían esas unidades. Nuestro acompañamiento es también ayudar a montar ese proceso y ayudarlos con protocolos, guías de manejo nuestros, desde acá, listas de verificación, instrumentos de medición, y obviamente un poquito más adelante, a desarrollar proyectos de investigación con las regiones. Y aquí solamente unos ejemplos de lo que ya hemos venido haciendo, esto con la Facultad de Enfermería, preparando enfermeras en los diferentes hospitales del país, regionales, que esto es un curso que tiene la Facultad de Enfermería, afortunadamente, que está siendo muy bien aprovechado por todas las regiones. Acá, pues, obviamente, diferentes estrategias que hemos venido haciendo en preparación de todo este personal de cuidado. Y acá esto que va para tanto la Facultad de Enfermería, para médicos, para personal de apoyo terapéutico, como para personal de enfermería, que esto nos lo hizo la Universidad Nacional, donde vamos a encontrar tanto videos básicos de cómo utilizar elementos de protección personal, como cosas muy complejas, como, por ejemplo, cómo se aborda la hipoxemia refractaria, y así sucesivamente, o sea, manejo integral en cuidado crítico. ¿Hacia dónde hemos llegado? Esto es solo unos ejemplos. A todas estas regiones que les mostraba Amazonas, Baupés, Cutumayo, Caquetá, Nariño, Guaviare, Arauca, Casanare, Guaenía. ¿Cuál es el común denominador de todos ellos que no tienen talento humano, con formación o experiencia en cuidado crítico, debido a que no han tenido unidades de cuidado intensivo? Y, pues, en total, en este momento tenemos 18 hospitales a los cuales les vamos a dar soporte, les estamos dando soporte ya a algunos. Empezamos porque, obviamente, la pandemia ha sido diferente el contexto en cada una de estas regiones. Que hoy, al mirar cuántos ventiladores tienen en total, 102 ventiladores en estas regiones ya, y que según la proyección del Ministerio de Salud y la proyección de los entes territoriales de salud, pueden llegar hasta 150 camas de cuidado intensivo. O sea, debido a que, pues, van a llegarles los ventiladores. ¿Cuál es nuestra proyección? Hoy, lo que estamos haciendo nosotros, básicamente, es dándole un teleapoyo en cuidado crítico, que se hace programado en la mañana y en la tarde, una revista que se hace con ellos, pero que estamos disponibles nosotros en 24 horas, en nuestra unidad de cuidado intensivo, para darle soporte a ellos. Que un poco más hacia adelante ya es hacer telemedicina propiamente dicha, porque, obviamente, esto implica avanzar hacia otras cosas, como les mencionaba, hacer principalmente tele-UCI, y que, pues, obviamente, implica que todos vamos apuntándole a desarrollar la alta complejidad en las regiones que ya les mencionaba. Y, finalmente, lo que nosotros aspiramos es poder tener nuestra telesalud a través del Hospital Universitario Nacional Virtual, que ya no es un proyecto, sino que ya tiene varias etapas y que ya estamos, en este momento, en proceso de implementación, a través de la telemedicina propiamente dicha, la telesalud propiamente dicha, que es la teleorientación, el teleapoyo, la teleeducación y la telemedicina, que esto es mirándolo un poco a mediano o largo plazo. Y, sin embargo, esto que, ¿para qué también nos ha servido? Inicialmente fue una propuesta que la llevamos para el resto del país, pero hoy nos está sirviendo para nuestro hospital también. Y es que nosotros teníamos 37 camas cuando empezó, 22 camas de cuidado intensivo y 15 camas de cuidado intermedio cuando empezó todo esto. Hoy vamos en 60 camas solamente de cuidado intensivo. Y que el teleapoyo nos está sirviendo en este momento para ayudar al médico intensivista que está de turno, como los otros que estamos en la casa. Estamos ayudándole a través del teleapoyo, programando unas horas para conectarnos como tal. Esto nos está ayudando a disminuir la sobrecarga de los médicos intensivistas que estamos, digamos, al frente de toda la pandemia. Pero también en caso de contagio de nuestros médicos intensivistas, como si nosotros estamos aislados en nuestras casas, ¿cómo nos seguimos apoyando como grupo de médicos intensivistas? Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, Jairo. Ahora voy a abrir un poco el piso para que discutamos. Y si hay algunas preguntas, veo que Erika, Erika, if you can actually turn your camera on, it would be nice, only if you want. So, I'm not sure if Erika is online. So, okay. So, I see here that someone wrote a question, but Erika already answered. Así que, un poco la pregunta que yo tengo para Jairo. Primero que todo, felicitaciones con el gran trabajo que han hecho. Es impresionante. Pero una de las cosas que yo vi del sistema de telemedicina que ustedes un poco han implementado, el feedback o el loop, aparentemente no existe. O sea, no sé si entendí bien o no. O sea, ¿cómo ustedes saben que un centro de asistencia médico necesita de su ayuda? ¿Es porque el grupo médico se acerca a ustedes? ¿O existe una plataforma de inteligencia artificial o machine learning que es capaz de automáticamente decir, este número de pacientes necesitan ayuda crítica o es simplemente el grupo médico que se acerca a ustedes? La manera como lo estamos haciendo en este momento, perdón, ahí ya. La manera como lo estamos haciendo en este momento, nosotros, ellos se acercan a nosotros, sin embargo, nosotros ya tenemos acá también una tabla en la cual sabemos qué número de pacientes vamos registrando, que está compartida con ellos, para saber nosotros cuántos críticos hay en las diferentes regiones. Esto estamos, digamos, lo estamos empezando a hacer con los que ya tienen pacientes sin condición crítica porque todavía, digamos, todavía los han podido ubicar algunos en las ciudades intermedias o ciudades grandes del país, sin embargo, hay otros que ya están necesitando de la ayuda de nosotros. Algunos, digamos, lo hacen solamente para que les ayudemos a programar el ventilador, otros sí para que los acompañemos un poco más. Ok. And the next question is for Erika. You know, one of the most challenging thing is having patients really complying with the treatment regime and stuff like that. What do you think has been actually the most challenging and most rewarding thing of using the telemedicine approach that the Heart Institute has developed over the years? So that's a very good question. Thank you. The patients love the home monitoring equipment. So once we enroll the patient, we have them sign an agreement that they will participate in the program, transmit to us daily, and they understand it's for a three to four month period of time. And when they graduate from the system, they return the equipment to us. And then we usually put them on the phone call system to make sure that they're not cut off completely, so they still have some connection. The patients feel that they're getting, you know, that care that they, you know, felt that they would get in the hospital. They have the connection to a health care professional. They know there's someone that they can call if they have any questions. So, and the physician side is that they know that their patients are being followed, especially with the heart failure patients. It's very easy to have patients start feeling better and not adhere to their medical therapy. So with this whole monitoring, there's that accountability of the patients. So they do have to follow their fluid and diet restriction. They know they're transmitting their vitals. So it's a very positive experience. It's very, they feel very connective. And the most important thing is the patients are very active in their care. So they're an active participant in what's going on with them. So they're not passive. So they're actually participating in their care. So all like from both sides, it's been phenomenal. And a lot of our physicians that were not super users before this pandemic has really showed them the benefit of the programs we have. And, you know, it's in addition to the great care they're giving. It's not to replace that care. It complements. Thank you, Erika. So Erika nos comentaba un poco de, yo le pregunté, ¿cuál era realmente si los pacientes seguían los tratamientos y el proceso a través de la telemedicina? Y Erika un poco comentaba que los pacientes cuando son parte del sistema de telemedicina tienen que firmar un acuerdo legal en el cual ellos también son responsables de su propia salud y que impresionantemente adhieren muy bien al tratamiento porque se sienten que ellos son parte de su tratamiento. Y también mencionó que es algo muy importante y que es muy difícil que un paciente con una afección cardiovascular cuando se comienza a sentir bien deje el tratamiento que lo hace sentir bien. Eso es muy importante. Y particularmente la parte de la legalidad en la telemedicina es sumamente importante porque uno no es tan simple como descargar a un paciente porque qué pasa si el paciente no sabe algo para ser responsable finalmente la persona que está cuidando al paciente. Tenemos un par de preguntas acá. Voy a, tenemos que ir muy brevemente porque se nos vaya Erika. María Elena nos pregunta y que si nosotros se creen que las instituciones de formación técnica y tecnológica pueden ser instrumentales para la teleeducación articulando las entidades de salud en cualquier nivel de atención. O sea, creo un poco que está enfocado hacia si las entidades de formación técnica podrían jugar un papel fundamental en lo que es la telemedicina. Jairo, ¿tú puedes comentar acerca de eso? ¿De las necesidades de tener gente entrenada en este campo? Claro, claro que sí porque obviamente acá en esta, en la parte técnica pues tenemos mucho personal de salud que digamos necesita el acompañamiento, auxiliares de enfermería por ejemplo, técnicos en diferentes áreas digamos que las escuelas a través de instituciones como la nuestra, tanto universidad como hospital podrían aportar muchísimo porque quedaría mucho más fácil hacer ese acompañamiento a nivel regional que desde nivel central para todo el resto del país. Ok, so the next question is for Erika and it's from Edgar. And it said that is there is any kind of indicator that is able to avoid the clinical effectiveness of the telemedicine versus the, you know, seeing the patient, you know, like in in vivo there, the other face to face, meaning that if if patients they are actually using the the telemedicine approach they are showing more and the at the emergency room. So, sorry, can you repeat the last part? I didn't hear you. So, if the patients are when patients are using the telemedicine. Is there a kind of like a statistic on how many of those patients are actually showing up in the. They're showing up at the emergency room. Oh, okay. Yeah. Sorry. So, when we started our home monitoring program, we did it with, as I said before, with our heart failure patients and the whole idea was to keep patients outside of a hospital, reduce readmissions and emergency room visits. So, in 2008, we published a study that showed a reduction of hospital readmissions for heart failure by 54%. So, there's a significant decrease and if you put dollars to that in Canada for heart failure patients, average cost of the hospitalization is $1,000 a day and your patients typically stay seven days. So, that's $7,000 per hospital admission. So, it's a huge financial savings by having the home monitoring program. Okay. Okay. Le preguntaba, Erika, acerca de que si existe alguna estadística de los beneficios de la telemedicina y cuántos, en términos de cuántos pacientes terminan en la sala de emergencia. Y Erika nos comentaba de que cuando se implementó esto en el Heart Institute, se implementó para pacientes con enfermedades cardíacas avanzadas y que hubo una mejora sobre un 50%, lo que se traduce en realmente un beneficio increíble desde el punto de vista económico. Por día, un paciente cuesta alrededor de $1,000 cuando es admitido en la unidad y alrededor de $7,000 de ahorro por paciente. Consideremos que en Canadá nosotros tenemos 600,000 pacientes con enfermedades cardio al corazón avanzadas, lo cual al año nos cuesta $3 billones de dólares simplemente para tener esos pacientes. Por lo tanto, la telemedicina es, sin lugar a duda, el modelo de Heart Institute ha sido aprobada científicamente y los beneficios económicos son evidentes. Yo creo que en beneficio del tiempo, porque Erika se nos tiene que ir y imagino que Jairo también tiene que ir a ver los pacientes, vamos a concluir el seminario acá. Sin lugar a dudas, agradecer a los dos panelistas y también dejar la puerta abierta. Van a recibir una encuesta de ustedes en la cual ojalá la puedan completar porque la intención de nosotros es generar esta plataforma de contacto entre el modelo de Telemedicina Heart Institute con instituciones en Colombia para que sea más implementado a través de que existan modelos de predicción y que se pueda detectar un paciente que está en alto riesgo y pueda ser atendido en prioridad desde su casa. Jairo, un placer. Muchas gracias. Y realmente inspirador ver la cantidad de trabajo que ustedes están montando. Y muchas gracias por tomar este tiempo de estar con nosotros. Erika, thank you so much for actually taking the time. I know that you're super busy and you're running late already. We really appreciate it and we learn a lot. And thank you so much for agreeing to present the slides in Spanish. And it was a great pleasure and I think that we might actually back you in the future. And hopefully we're going to get something started from here to actually help people in South America with the pandemic. Thank you so much. And muchas gracias a todos y tengan muy buen día. Thank you so much, guys. Bye bye. Muchas gracias a todos. Buen día. Que estén muy bien. Bye. Bye.